¿La bronca, la tristeza que tiene? Sí, es inaguantable. Con las abejas, me ha costado muchas células las abejas. Por tres veces, y se vino una olada de juego. Digo, no, ¿por qué me voy a morir? Y así, pude salir para afuera. Oscar, ¿hace cuánto usted tenía? Como 12 años, más o menos. ¿Y se llevó mucho trabajo tener todo eso? Se imagina, todo ese laburo aquí, de las abejas, de la apicultura. Tengo células, se ha quemado todo, no ha quedado nada. Y la máquina también, allá está, ¿verdad? Se ha quemado todo eso. ¿Usted sabe quién fue, quién arrancó el incendio? Había un señor allá, se veía que andaba ahí. Aquí enfrente del localista. Y cuando, digo yo, me vine para acá porque estaba trabajando en una caja. Agarro y cuando oído la llamarada. O sea, que le prendió fuego porque no se va a prender fuego solo. ¿En pleno viento o solo? En pleno viento. Recién estaba empezando el viento. Y agarró fuego, hasta el daño, todo el daño que ha hecho. ¿Y de segundo? Costión de segundos, sí. Por eso me parecía medio raro yo porque la... Oí, entonces, como que algo había para... Que lo querían agarrar la... Mandinga, qué sé yo, mandinga desgraciado. Y se venían así las olas, así, para el lado tuyo. Tenía que hacerte un lado, disparar. ¿Y usted estaba solo acá? Estaba solo, sí, yo vivo solo acá. Soy viudo yo. Claro, ¿y usted se quedó acá hasta cuando pudo? No, claro, ya no aguanté más. Digo, yo vi de que... Digo, no, me aguanté más vivo. Y agarré y me disparé por ahí, para allá. Por aquel lado. ¿Es la primera vez que esta persona...? La primera vez. Primera vez que se me quema así y perdí así. Pero, digo, ¿es la primera vez que esta persona hace esto de prender fuego? No, no, ya han habido tentos de juego. Pero, hasta ahí no vamos a llegar, ¿viste? Así que no... Han habido tentos de juego, pero ahora la completó, ¿viste? Se quemó todo. ¿Ve cómo va a estar las aguas? ¿Ha recibido ayuda usted, Oscar? No, no, de ningún lado, no. Estoy en la luna. Gracias, Oscar. Bueno, y sí, pero es que se quemó porque, no sé, hay cosas que pasan muchas veces, qué sé yo, que andan, tiran un pucho, cualquier cosa y... Pero esto no, esto así, intencionalmente, así. Yo pienso que a este señor le han pagado esto. ¡Gracias!